Hoy me siento fatal, he vuelto a cerrar La puerta de atrás, no pienso escapar De aquí, todavía Hoy te puedes creer, he vuelto a leer Las cartas de ayer, las voy a guardar Ya ves, todavía Para estar en forma, aquí va la norma Todo sin azúcar, la vida no engorda Y yo estoy tan flaco, no fumo tabaco El guardar la línea, no da resultado Fatal, 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 fatal Doctor, me encuentro fatal Hoy ha salido el sol, ya empieza el calor Me siento mejor, pero tú no estás Aquí, todavía Hoy quería pensar y analizar Saber lo que hacer, pero no lo sé Yo no, todavía